El Ministerio de Turismo de la Comunidad Valenciana prohíbe la pernocta dentro de autocaravanas en toda la Comunidad Valenciana. ¿Cómo? ¿De dónde se sacan eso? ¿Eso es posible? ¿Eso es verdad? Lo vais a ver ahora mismo, aquí en mi canal. Un abrazo. Bueno, pues la polémica está servida. Os voy a contar un poquito de qué va el tema. Y es que recibo un mensaje a través de un seguidor, uno de mis seguidores, un comentario en uno de los vídeos. Y me dice que, bueno, Camper Uteros, que es un tío muy majo que vive en una furgo y hace unos vídeos geniales. De aquí le mando un abrazo. Pues ha subido un vídeo comentando el tema de la Comunidad Valenciana. Que lo que quiere hacer es aprobar un real decreto, el número 10-2021 del 22 de enero. En el que, bueno, pues se hacen toda la regulación del tema de turismo en la Comunidad Valenciana. Entonces, por un lado dicen que está prohibido la acampada libre en toda la Comunidad Valenciana. Pero bueno, la acampada libre está prohibido en toda España. Está prohibida la acampada libre, pero claro, quiere meter en el saco a las caravanas. Os leo textualmente un trocito del párrafo que dice... Está indicado que no se podrán producirse acampadas libres y que se considerará una acampada libre la instalación de caravanas, autocaravanas, con intención de pernoctar. Es decir, no se podrá pernoctar en lugares no regulados. Es decir, en resumidas cuentas, que tú te compras una caravana y te vas y aparcas en Valencia, por ejemplo. Y vas a dormir a pasar la noche ahí y no puedes. Tienes que estar dentro de un camping o un hotel o un albergue, etcétera, etcétera. No puede ser. Claro, se les ha echado un montón de gente encima, está viendo un montón de vídeos, un montón de historias. Porque claro, es como van a prohibir la pernocta dentro de un vehículo que está equipado y adaptado para poder vivir en él. Por ejemplo, yo no utilizo mi autobús para irme un fin de semana por ahí de viaje en plan turista. O sea, yo vivo en él porque yo no tengo dinero, ni tengo trabajo, es más con la situación de hoy en día, para estar viviendo en una casa, pagar un alquiler o una hipoteca. Yo no puedo. Tengo que adaptarme a vivir aquí en mi autobús. O sea, que ahora, por ejemplo, si yo estuviera en Valencia, no podría vivir en mi autobús. Tengo que estar pagando todos los meses, todos los días, pues los 20 pavos que vale un camping, por ejemplo, 20 o 15 o 30, no sé lo que vale. Tendría que estar pagando todos los meses eso, todos los días, para poder vivir, o sea, para poder dormir. Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy a dormir encima de un banco? ¿Cómo lo hago? ¿O no tengo derecho a la vida? Si dice el, no sé, como si son los estatutos o el chisme que sea, porque ya sabéis que yo de política y de papeles no entiendo, ¿vale? Pero dice que todo español tiene derecho a una vivienda digna, ¿vale? Pues si no me la dais, yo me la crea, pero claro, no me probéis vivir aquí. Claro, bueno, en resumidas cuentas, que se le ha echado toda la banda encima y, por otro lado, está ASEICAR. ASEICAR es la patronal de empresarios del sector del caravaning, que se llama ASEICAR. Bueno, pues han tenido una reunión con las Consejerías de Turismo de la Comunidad Valenciana y una vez terminada la reunión entre ASEICAR y el organismo autonómico, os voy a leer, textualmente, desde la Dirección General de Turismo de la Generalitat Valenciana, han emitido el siguiente comunicado. En relación con las dudas que se están planteando respecto a lo señalado en el artículo 2, apartado 5 del decreto 10 barra 2021 del 22 de enero del Consejer, por el que se aprueba el reglamento regulador del alojamiento turístico de la Comunidad Valenciana, se informa que en el apartado 5 del artículo 2 del decreto señalado, no excluye a la aplicación de este el estacionamiento con o sin intención de pernocta de las autocaravanas, puesto que no prohíbe ni regula el estacionamiento de estos vehículos, dado que dicha cuestión no es competencia de las administraciones turísticas. Es decir, que se les ha venido abajo en ese tema. Así que damos gracias a Dios, damos gracias a SEICAR, porque claro, si lo llegan a probar ahí en Valencia, luego lo van a probar a otro lado, a otro lado, y al final nos prohíben de poder, claro, se les echa encima, pues la gente dice, bueno, pues entonces, ¿para qué vamos a comprar una caravana, no? Si tenemos que dormir en cambio, ponemos una tienda ahí más barato. Así que nada, bueno, pues queda aclarado que si podéis dormir dentro de vuestras caravanas, autocaravanas, no podéis acampar, recordad que acampar no se puede. En el momento que saques una silla, que saques el toldo, que sobresalgas del perímetro de estacionamiento, ya estás acampado. Así que mientras la actividad que se desarrolle en el interior no trascienda al exterior mediante el despliegue de elementos que deborden el perímetro de estacionamiento, es irrelevante el hecho de que los ocupantes se encuentren en el interior del mismo. ¿Vale? Recordadlo y nada, y mucha suerte a los que vivís en caravanas, en camper, mucho ánimo, mucha fuerza, tío, son, bueno, a todo el mundo, mucha fuerza, que estamos pasando momentos muy difíciles. Y nada, y mando un abracito, ya te digo, a camperruteros y al amigo TicTic por esta info y nada, un abrazo y... ¡Grandes! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!